Música 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 Hay no más amistad, hay no en el cuadrado, a Dios que suena ya Después de ver el caballo, en tu sesenta, vamos a enseñar Con el alma en un hilo, tiene la linda que viva bailar Con el alma en un hilo, tiene la linda que viva bailar Como unidad de ese niño, si por tu culpa te convocé ¡Hazle! Con el alma en un hilo, con la avenida te calmaré ¡Cantar! Todos los carnavales, para ser rico, te quedaré ¡Vamos! Con el alma en un hilo, con el alma en un hilo, con la avenida te calmaré ¡Soumite los carnavales, para ser rico, te quedaré La canción, ya déjame en tu ser, en mi copo, en mi corazón. Bajo tu cielo estaré, salvadora de mi ser, como en los tiempos, en mi corazón, en mi corazón, en mi corazón. Y sentiré en el aire, como se va, cantando mal.